El pancho 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 Controla el CCM, ese esquema mire No se ve que cara, tu de mi te fíes Cuando os pidera, los pares estés Me dilata el tema, me provocaste Ya no sabré desde que te echaba el ayúdol O a mi padre se tiene que ganar a bajar un gol Con la bicicleta y un hombre precioso Todo ya no se falta, hombre, amor Tú eres amigo, ya no te haces pa' decir Tú eres familia, te esperes, yo no te haces carnes Tú eres familia, te llenas, te chau y sí Tú eres, ay, que cabrón, la juja, que corre Amor, me la dices, amor, amor, amor Amor, amor, me la dices, amor, amor Chaba, 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 chaba Y al perdir que te entra al revés Rey y estomaces y se ve Con aves, coracos, co, 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 co Panta y co, 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 co Lombardo o co, 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 co. Tienes una ruptura Д Gilbert que viene la Steamira Y al perdir que teappe, DéИ laыш, county, 나가 technically Y al perdir que te 스트� Pot Geschickle Con aves, que se ve Con aves, que se ve Con aves, cu... En mí da��었어요 Con aves, que se ve Tres, po, co, co Tú eres familia el que nunca está hoy. Tú eres la hija del niño. Tu eres pa' mí, tu eres pa' decir, tu eres pa'diğ niadh niw Yoviví antes de ti, tu eres pa' decir no te pases pa' mi Yo amo, me da pinges, por amor, amor Chavo, chavo... ¡Tara, tara!